Pobreza y marginación. Datos nuevos, mi estimado José Luis. Sí, fíjate que hace unos días el Consejo Nacional de Población difundió lo que se llama el índice de marginación. Este es un índice que como se basa en información del Censo Nacional de Población y de Vivienda, es fácil reproducirlo inclusive con censos anteriores. Por eso este índice de marginación ya lo tenemos inclusive reconstruido a cada cinco años, por lo menos desde 1990 hasta ahora, el 2020, y que se hace público en 2021. Este índice es muy importante porque creo que nos permite señalar dónde y en qué zonas de la República Mexicana hay más rezago. Tiene varios indicadores, por ejemplo, mide analfabetismo, mide niveles de educación básica, mide los ocupantes de viviendas, mide las viviendas particulares que no tienen drenaje, que no tienen energía eléctrica, que no tienen agua entubada, que tienen piso de tierra, que tienen hacinamiento, y también mide localidades chiquitas que tienden a ser pobres porque no tienen economía de escala para desarrollarse de menos de cinco mil habitantes, y también la población que está ocupada y con ingresos hasta dos salarios mínimos. Bueno, ¿qué hallazgos encontramos para el 2020? Fíjate, a nivel estatal, y el INEGI lo que hace es que clasifica la población como muy baja, baja, media, marginación alta o muy alta. Para las entidades federativas que presentan marginación muy baja, esto es mayores avances, encontramos a Jalisco, a Coahuila, a Nuevo León, a Aguascalientes y la Ciudad de México en ese orden. A los que tienen marginación baja están Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Colima, Querétaro, que me sorprendió porque yo la tenía con marginación más baja, pero bueno, el Estado de México y Quintana Roo. Y fíjate, los estados con la marginación más alta son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. ¿Cuál es lo interesante de esta clasificación? Que al parecer la marginación se encuentra estrechamente relacionada con la competitividad. De los cinco estados con los mayores niveles de competitividad en México en el 2021, de acuerdo con el INCO, cuatro de ellos tienen un nivel de marginación muy baja, que son los que acabo de citar y que les recuerdo que son la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Jalisco y Querétaro, que en este caso no es de marginación muy baja, pero hay una estrecha relación entre mayor competitividad, menor marginación. Esto es importante porque a mayor competitividad tiende a haber mayor productividad y a mayor productividad tiende a haber mayor salario. Los seis estados con grado de marginación media curiosamente se localizan sin costas, excepción hecha de Sinaloa. Y en los municipios, y con esto concluyo, en el ámbito municipal, la estimación de este índice de marginación muestra que prácticamente uno de cada tres municipios presenta alta y muy alta marginación en la República Mexicana, en donde se asientan más de 11 millones de personas. Y esto nos permite señalar que el 9% de la población nacional vive en zonas de marginación alta y muy alta, Eduardo. A ver, yo siempre tengo mis dudas sobre, y hace rato lo hablábamos con Luis Ernesto, ¿cuál es la población clase media? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? Yo siempre he sentido que en México hay muchos pobres que los amontonamos dentro de la clase media, porque la definición de un clase mediero es cierto ingreso mínimo, pero si es ingreso mínimo, pues no sirve para mucho y para poder satisfacer y vivir una vida digna. Entonces, realmente no es hora de que empecemos a revaluar estas definiciones, ¿quién es un marginado? ¿Quién es un pobre extremo? ¿Quién es un pobre? ¿Quién es clase media? ¿Quién es rico? Porque siento que en México este 40% que mencionabas, Luis Ernesto, siento que es un poco más alto, creo que es muy alto, ¿no? Sí, dado que lo diste a mi persona, el concepto se manejó muy bien en un libro que publicó hace aproximadamente 4 o 5 años, Luis de la Calle, y se me fue el nombre de su colega, pero bueno, en ese concepto lo que ellos manejaban es lo mismo que está manejando en este momento para la clasificación de ese 40%, el INEGI, la OCDE, es que tengas tú a tus hijos que los estés tratando de poner en unas instituciones de educación, pueden ser públicas en su mayoría algunas, pero muchas son privadas, que tengas también tú un automóvil, tu casa, que tengas además vacaciones al año, y cuando pones todo esto junto, no quiere decir que te vas de vacaciones a Europa, quiere decir que la familia se va de vacaciones en verano, a Veracruz, a cualquier lugar donde tú gustes, pero toman vacaciones, los niños están recibiendo una educación, que es una educación que supera el estándar promedio de la educación pública de México, es decir, sí hay una serie de conceptos, son conceptos realmente que van más allá de únicamente ingreso. En efecto, lo que vas a encontrar también es lo que acabas de decir, vamos a tener personas que pueden ser, voy a dar un ejemplo, una persona que trabaje de mesero, su esposa que trabaje también de mesera en otro changarro, y entre los dos traen un ingreso que les permite pagar una escuela de los niños, llevarlos a hospital, no a un hospital como los que algunos de nosotros tenemos, sí, de muy alto nivel, pero hospitales privados. Yo tengo amigos, por dar un ejemplo, que tienen un hospital, precisamente allá en la tierra de José Luis, en León, Guanajuato, que está en la central camionera de León, Guanajuato, al lado, a donde mucha gente llega en autobuses y van ahí a atender a sus enfermos, son hospitales de primer nivel, etc. Entonces, es un concepto que va más allá del ingreso, es un concepto que va, como mencionamos hace un rato, y bueno, voy a usar la palabra, pues, aspiracionista, es decir, tú lo que estás haciendo es que aspiras a que reciban mejor atención tus hijos, que reciban mejor educación tus hijos, y tienes la capacidad para llevarlo a cabo en niveles que se dan en estratos. Cada uno de nosotros tiene un diferente estrato. Y hace un momento yo comentaba que un ejemplo de eso es nuestra universidad, y seguramente muchas de las otras universidades privadas en México. Nosotros tenemos al 70% de los estudiantes de la universidad recibiendo algún tipo de beca, y tenemos aproximadamente un 20% con becas del 100%. Es decir, tenemos jóvenes de un estrato social en donde reciben la educación en la institución porque sus padres los han educado bien, pasan los exámenes de admisión, pasan los exámenes de selección, y les estamos dando la educación dentro de un nivel, con todo respeto también dicho al resto de muchas otras universidades, superior a el que podrían obtener una institución pública. Es decir, si hay ese concepto que tú mencionaste, esa es la clase media, y esa es la que representa el 40% de la población. El gran riesgo que tenemos hoy es que muchos de estos caigan por la situación económica que se dio por la pandemia. Ya cayeron, ¿no? Ya cayeron como consecuencia de la pandemia, ahí están los datos. Más o menos un 5 o 8% sí cayó, pero... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.